Y vamos a ser en Palmas, Palmas, Palmas Desde Moreno, llegaron con toda la cumbia Para que bailen, va a sonar la banda Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso A Rochi y la auténtica Así suena Rochi y la auténtica ¡Dale! Buenas noches mi gente, ¿cómo están todos? Esta noche vamos a bailar, nos vamos a enamorar Con la mejor cumbia de todo el gran Buenos Aires Recorriendo el país Su enemigo Rochi Y la auténtica Y levantamos las manitos bien arriba a todos los solteros, todas las solteras Todos los enamorados Y hacemos Palmas, 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 Palmas Y comenzamos a cantar Y vamos a bailar ¡Claro! Porque sabe que llegó ¡Qué, qué, qué! La auténtica No intentamos pero no pudo funcionar Así Yo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Y como dice Me dijiste que no sentías nada por mí Así Que si contigo dormí Que no olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Por entrar en tu vida Y dice, dice Que voy a hacer Cuando tenga ganas de darte un beso Que voy a hacer Será muy tonto hacerle caricia a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Y me moriré Cuando te mire besando a otra Moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Y sigue, sigue, sigue ¡Vamos! Y las palmas arriba, mi gente ¡Vamos! Porque sabe que llegó ¡Qué, qué, qué! La auténtica Para ti, mi amor Y seguimos cantando Sonido 3 Y dice Javi, ¡Vamos! No intentamos, pero no pudo funcionar Yo hice asustes mal Yo sí me enamoré ¡Vamos! Me dijiste que no sentías nada por mí Así contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave ¿Y para qué? Para entrar en tu vida ¿Y cómo dices? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Recuperarte ¡Vuelve otra vez! Y que sigue, ¡Vamos! 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 Y la palma vigente ¡Che! Estás escuchando Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 ¡Vaya, vaya! Y sigue, sigue Y la palma Pasa arriba a la espalda porque sigue sonando rochi. ¡Fue! ¡Sí, señor! Sonido 3. ¡Espectacular, maestro! ¡Fue! Porque ¿saben qué? Llego dos. La auténtica. Para ti, mi amor. Salsa. ¿Qué haces? Que me ofrece una noche y que me lleve. ¿A dónde? A mí cierre su coche, que vayamos un reto. Dale, si te vuelve, te ando. Dime qué haces, si solo como amigos andamos el brazo. ¿Qué haces? Que me compre un vestido y que vaya toda la noche conmigo. Que quiera abrazarme. Que quiera abrazarme. Dime qué haces, si eres su buen marido y que tu amiga confía en ti. Y como dice, vamos, che. Yo no soy una lona. Yo no voy a comérmelo. Y 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 yo no voy a comérmelo. Toda la noche conmigo. Toda la noche conmigo. Que quiera abrazarme. Quiere ser los cariciones. Dime qué haces, si eres su buen marido. Y yo conmigo confía en ti. Y cante a vos todos en un valle. Y yo no voy a comérmelo. Y yo no voy a comérmelo. Y otra vez. Yo no soy una alohana, yo no voy a robartelo Mira yo no voy a demorar y no debes preocuparte ¡Bueno! ¡Se fue! Y le seguimos cantando al amor Seguimos presentando más canciones románticas La dulce voz de Roche canta y dice Costumbres Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no vuelves y aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás ¡Vamos, vamos! Y aunque ya no sientas más amor conmigo Solo un rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es de hoy Pero... Pero te extraño Te extraño Y no cabe duda que es verdad que el algo sufre Y que... 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 Y que... Que... Y que siga la joda, que siga las palmas Porque sabe que llegó... ¡La auténtica! ¡La auténtica! ¡La auténtica! ¡En vivo! Sonido 3 Des chale Y que... Un desangio Y no cabe duda que es verdad que el algo sufre Y que... Él es más fuerte que el amor Y bailamos un poquito, che Cumbia, cumbia Cumbia, burda Y le seguimos contando al amor Seguimos bailando con la cumbia Sonido 3, sonido 3 Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Cerró la puerta, puso la entrada Escapé por la ventana Escapé por la ventana Escapé por la ventana ¡Fuea! ¡Y cerro chí! Una noche de amor hay que vivirla Una noche de amor hay que gozarla Una noche de amor hay que bailarla Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Y se rezan las manos en el aire Y se arrasan los que son en la tierra Y me llamo esa mano de la cadera Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Y sigue así ¡Fuea! 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 ¡Bailenico! ¡Anda Rochi! Sigo el ritmo de tu piel baile dorado, baile dorado que bailen las familias santo, che ¡Fuera papá! baile vigente, baile vigente sigue, sigue así amor para todos los colegas músicos para los M&E ¿Y cómo dice? No nos vamos a pensar que ahora es diferente Mirándonos como es que dan a mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Déjame más un momento, volveremos a verlo Vamos a ver que cada mundo nos ha dividido ¡Oh, oh! Y el futuro tan inscrito se apuntó uno de los dos que busé y me separará el ser Más que Más que así sin botas maletas ¿Y cómo dice? Tú, no podrás saltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Y sigue Siguen Y las palabras arriba Siguen sonando la auténtica Es vivo Y en la viola Toque, grase Cumbia, amor Eso Saludamos a toda la gente presente A todos los colegas músicos Baile dorado Baile la matanza Así, amor Romántica y única en su estilo Canta, Rochit No tomamos a pensar Que ahora sí correntes Mil momentos como ese Quedan en frente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Volveremos a ver otro A más de los que cada mundo Nos ha dividido Todo el mundo Tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos Seguimos hay que separarse Más deshicimos desvaletar Antes se prende el viaje Dice Tú No podrás saltarme Y cómo cantamos todos A ver Un poquito más fuerte Dice Tú Tú Aire que respiro En donde Y cómo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das la voz ¡Selciato! Tú No podrás saltarme Cuando falca todo A mi alrededor Tú Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Tú me das amor Así amor Y así le damos la bienvenida musical De Rochi ¿Cómo están gente linda? Buenas noches a todos Muchas gracias a todas las familias Que se hicieron presentes A todos los amigos Muchas gracias por hacernos parte De esta hermosa fiesta Bendiciones Y salud y trabajo para todos Continuamos sonando en vivo Sigue la banda Sonido 3 Impecable maestro Y como dice Cobarde Qué ganas de dañarme Y vestirme esta noche Cobarde Cobarde Yo te di mi familia Y por ti dará mi vida Te burlas de mí No te mereces Que te lloré Porque eres un cretino Y al final Regresas conmigo ¿Qué? Conmigo Mentiras Lo único que dices Son mentiras Que me quieres Que me amas Son de mí Son mentiras ¿Qué? Es mentiras Estás escuchando Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 La misma porquería Así Que me quieres Que me amas Son de mí Son mentiras ¿Y qué son? Rochi Son ¿Qué? Mentiras Mentiras Y seguimos con las palmas Arriba ¡Fuera! 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 El que no me hace palma Es un aburrido ¡Che! ¡Báile mi guicho! ¡Báile mi guicho! ¡Báile mi guicho! Y las chicas lo cantan Y dice Con otra tonta Como yo Con otra tonta Con otra idiota En mi lugar Que yo te sogoja ¿Con quién? Con otra ilusia Como yo Con otra tonta Aquel de miel es como a mí Y no lo importa ¡Fuera! 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 Fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguante No va a ser tus mentiras Y seguimos Rochi Metiéndole más copia Amor Y dice, dice Amor Para que lo sientas Para que te enamores Porque sabes Quien llegó La auténtica Espíritu Para que amor Carlita Citero Baila Y dice Y nadie lo puede negar con mis ojos Seguir de lo que les da la ley Entonces convencí No me apagas a vuestra extraña Si me explico eso Te amaba El sábado ciega Siempre te pedí Te pedí Llevarla a su casa Abrazarla Y darle mis besos Sentí Mi mundo que se derrumbaba Mi orgullo Y así No me apagas a vuestra extraña Y así No me apagas a vergonza Llorando de pena por ti No me apagas a vuestra Y dice Ya quiero Y entonces morir ¿Qué ganas de escupirte la cara? ¿Y cómo dices? ¿Qué ganas tengo de herirte? ¿Y cómo cantan? ¿Qué ganas de escupirte la cara? Me soñó lo que siente mi alma Es tan amargo el veneno Me mataste por la espalda De ganas de escupirte la cara Me soñó lo que siente mi alma Es tan amargo el veneno Me mataste por la espalda No Cumbia ¡Hola! ¡Y sigue, sigue! ¡Seguimos orando en vivo, mi gente! ¡Porque sabes quién llegó! ¡La auténtica! ¡En vivo! ¡Canta Rochi! ¡Y dice, dice! Que ganas de escupirte la cara Me soñó lo que siente mi alma Es tan amargo el veneno Me mataste por la espalda No Y los aplausos, che Y los aplausos, mi gente, vamos Claro que sí Buenas noches a todos Desde Moreno, Buenos Aires Sonando en vivo en esta noche Continuamos Seguimos cantando el amor Presentamos lo nuevo Difusión 2019 Canta la voz romántica de Rochi Esta canción se la conocen Así que nos acompañan Se titula Así fue Canta y dice ¡Vamos! Perdona si te hago llorar ¿Y cómo? Dice Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Le mandamos cumbia y sale así, de esta manera. ¡Dale! Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, como decirle que te amo, como decirle que te amo, si me has preguntado, yo le dije que no. ¿Segura? Yo le dije que no. ¿Y cómo cantan las chicas? A ver. Y dice... Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te olvido todo. Pero... Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres, aún imposible, ya no te hagas. Ni me hagas... Ni me hagas más, ya no... Ya no... Ya no... Canta Rochi... Y dice... Te brindé la mejor de los turques, yo me propuse no hablarte y no veje, pero... Y hoy que has vuelto, ya de eso no hay nada, yo ya no puedo, no debo quererte, ya no te amo. Estás escuchando, estás escuchando, sonido 3, sonido 3. ¿De quién? ¿De quién? De un ser vivido, de un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. Y soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te olvido todo. Pero... Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres, aún imposible, ya no te hagas. Ni me hagas... Ni me hagas... Ni me hagas más, señor... Ya no... No, 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 no... Y en el bajo... Johnny, gracias. Y se fue. Y los aplausos, che. Claro que sí. Muchas gracias por los aplausos, mi gente. Llegando por primera vez a este hermoso escenario imaginario que tenemos esta noche. Saludamos a todas las familias, a toda la gente que se hizo presente. Vamos a cantar. El que lo sabe, nos acompaña. Y dice... Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene, porque yo te quiero para mí solita. ¿Cómo dice? A ver. Viendo así digo que no siento cosquillitas, cuando me miras el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dale suave, que me duele, cada vez que la boca me muerde. Dame besas de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar. Dale duro, que me gusta, dale sin miedo que a mí no me asustes. Dale duro y sabe, nadie sabe, lo que en rato y todo va a pasar. Dame besitos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar. Dame besitos de más, como si el mundo se fuera a acabar. Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene, porque yo te quiero para mí solita. Así, así, mueva. No quiero sonar intensa, pero dime si me piensas, porque yo te quiero para mí solita. Solito. Mientas y digo que no siento cosquillitas, cuando me miras el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dale duro, que me duele, cada vez que la boca me muerde. Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar. Dale duro, que me gusta, dale sin miedo que a mí no me asustes. Dale duro y suave, nadie sabe, lo que en rato y todo va a pasar. Oh, oh, oh. Dame besitos de más, como si el mundo se fuera a acabar. Dame besitos de más, como si el mundo se fuera a acabar. Mientas y digo que no siento cosquillitas, cuando me miras el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dale duro y suave, cada vez que la boca me muerde. Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar. Dale duro y suave, nadie sabe, lo que en rato y todo va a pasar. Dame besitos de más, como si el mundo se fuera a acabar. Dame besitos de más, como si el mundo se fuera a acabar. Y los aplausos, Che. Bueno, mi gente, vamos buscando la partecita final. Muchas gracias por hacernos parte de esta hermosa fiesta. Espero que les haya gustado nuestro show, que nos volvamos a ver prontamente. Agradecemos a la gente de Sonido, Sonido 3, al amigo Javi. Continuamos presentando canciones nuevas. Estas se las saben. Así que nos acompañan. ¿Cómo dice Rochi? Que ya no me llame. ¡Bueno! Y sigue, sigue. Seguimos cantando al amor. Porque ¿sabes quién llegó? La auténtica. Y que ya no me llame Rochi. Ya no. Y sigue. Yo sé qué pasó en su vida. ¿Qué pasó? Desde que se fue y no volvió. Quiero sacarlo, quiero arrancarlo por completo de mi corazón. Yo sé que cambió en su vida. ¿Y cómo dice Rochi? Porque tomó esta decisión. Ya abandonarme. De alejarse por completo de mi corazón. ¿Y cómo dice? Que ya no me llame. Que hoy no puedo. No le puedo contestar. Le voy a buscar. Para mí un mundo nuevo. que ya no me busque. Que tengo miedo. Que pueda encontrarme. No le voy a buscar. 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 Y cómo le voy a buscar. No le voy a buscar. Y se fue mi gente Y los aplausos ¿Nos vamos? Una más Más fuerte Una más Ahí va ¿Dos más? Ahí vamos Nos vamos mi gente, muchas gracias Hay muchos artistas que tienen que pasar Así que nos vamos Esto fue el show en vivo De Rocha y la auténtica Nos despedimos cantando el amor Y dice El que lo sabe lo acompaña Canta Rochi Y dice Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como no tocar Y no te dice cuenta Y le mandamos cumbia a Rochi Y le mandamos cumbia a Rochi Los besos de mi boca Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Y le mandamos cumbia a Rochi Y le mandamos cumbia a Rochi Y le mandamos cumbia a Rochi Y no te dice cuenta ¿Por qué no soy así? Va a durar Porque tú a mí jamás Supise valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como ese No va a ser sin olvidar Y nadie sabrá Entre todas esas cosas que yo a ti te hacía Era un error entregar mi corazón No lo que te hiciera ¡Cumbia! Y nos vamos mi gente Muchas gracias a todos Esto fue el show en vivo ¿De quién? La auténtica para ti amor Y nos vamos cantando Y dice Me resultaron falsas No vienes sus palabras Tus manos me venían Cuando me acariciaba ¿De qué sirve un rogarte? ¿Para qué te quedaras? Y recordarte todo Cuando no vayas nada Y cantamos Me vas a extrañar Te ha hecho lo que quieras Que vas a buscarte Y nadie Por cierto a mi jamás Supiste valorarte Te vas a guardar De todas nuestras travesuras Pero Pero será muy tarde Y cómo Me vas a extrañar Porque un amor como este No puede ser se olvida Y nadie sabrá Solté todas esas cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Estás escuchando Estás escuchando Ayendo 3 Ayendo 3 Me vas a extrañar Me vas a extrañar Porque un amor como este no fue así Más fuerte Che No se escucha Vamos Cantamos Cantamos Pero Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Y los aplausos Y los aplausos Chau, chau, chau Música DJ Nos vamos con esta hermosa canción Muchas gracias Dorado Muchas gracias mi gente de La Matanza Muchas gracias Robert de Los Montes Cante Rochi Oh Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin es de seguir Qué más se da Imagínate Que esa no soy yo Que soy otra persona Que esperabas ver La desconocida Que te ha escrito un beso Y te dibujo para llorar En un trozo de papel Una banda improvisada Misteriosa Apasionada Que te dio una cita En ese hotel Desnúdate a otra Y apaga la luz Solicente Y es que el amor Como lo haces Con esas amantes Te duro mi amor Esa última vez Que me burlas de mí Que me engañé Y fueron las amantes Que te escribieron En la calle Haciendo mis celos Dos veces Te miró la trampa Es mi corazón Que llora de pena Por dentro Pero me alejo Y me marcho Y me marcho Para siempre Mi amor Y me llora de pena Y me llora de pena Y me llora de pena Para siempre Te juro mi amor Y nos vamos, mi gente. Muchas gracias a todos. Esto fue el Yo en Vivo. Rochila Auténtica. ¡Chau! Música DJ. Música DJ.